Hoy se inicia la cuarta edición del curso a las escuelas agrarias y el SIAP de Argentina y Uruguay. Así que estamos muy contentos porque participan 29 escuelas de Argentina y 3 escuelas de Uruguay. De Argentina esta vez convocamos a provincias como Tucumán, Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, que no habían participado en otras instancias, así que abrimos la propuesta a otras posibilidades y a otras escuelas. ¿Cuál es la estructura que tiene esta capacitación? Bien, el curso tiene la posibilidad de que las escuelas participen de distintas formas, de manera asincrónica o de manera sincrónica. De hecho hoy participan algunas escuelas que van a seguir el curso en el mismo momento. Pero hay otras, por distintos motivos, que luego siguen el curso de manera sincrónica. En este momento que se está realizando el curso, estamos haciendo la transmisión en una plataforma y también simultáneamente por YouTube. También se puede participar de esa manera, por la plataforma o por YouTube. Y también está la posibilidad de las escuelas que están cercanas a la Universidad Nacional de Río Cuarto que se acerquen para compartir entre varias escuelas el curso de manera presencial. En este momento hay dos escuelas, una es de Higueras y otra es de la Escuela de Agronomía de acá de Río Cuarto. ¿Y cuáles son los contenidos que se fortalecen en estos encuentros? El curso tiene seis encuentros, tiene dos que va a tener que ver con los sistemas productivos en sí, con los comentarios y la transmisión de experiencias de Argentina y Uruguay en distintas facetas de los sistemas porcinos. Hoy va a ser sobre sistemas al aire libre, con las experiencias uruguayas y argentinas. En el próximo encuentro va a tener que ver con sistemas en cama profunda y confinamiento. Y después, los otros cuatro encuentros que quedan van a ser para la utilización y la dinámica que tiene que ver con los sistemas de gestión que propone el SIAP de manera gratuita. Uno es de planificación, que es el de costo de producción porcina, simulación. Y otro es de control, que es el sistema de seguimiento de actividades porcinas. Esta dinámica con el uso de sistemas informáticos con los estudiantes del secundario es bastante atractivo porque ellos ya tienen incorporado todo esto y digamos que siguen una dinámica bastante cercana a sus realidades. Por lo tanto, la propuesta es que ellos lleven dentro de sus sistemas porcinos de las escuelas estos sistemas de gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!